Cada 27 de abril en el Perú se recuerda a Santo Toribio de Mogrovejo, también conocido como Santo Padre de América. Toribio Alfonso de Mogrovejo y Robledo fue un sacerdote, arzobispo y misionero católico español que se desempeñó como segundo arzobispo de Lima y organizador de la iglesia en el Virreinato del Perú. Durante su vida pastoral se embarcó para América y al llegar al Perú, de inmediato se preocupó por restaurar la disciplina eclesiástica y se enfrentó abiertamente a los conquistadores, personas de poder y sacerdotes que habían cometido o permitido abusos contra los nativos. Exhortó a construir iglesias, conventos, hospitales y abrió el primer seminario en América Latina, que se mantiene hasta hoy. Estudió las lenguas y dialectos locales para poder estar más cerca de sus fieles y comunicarse con ellos, lo que favoreció en el incremento de las conversiones. De hombre, de persona, Él es nuestro referente por excelencia. Pero hay personas que logran unir tanto a Jesús, que también se hacen modelos de vida. Y a lo largo de la historia tenemos héroes, héroes de la caridad, que es el amor. Padre, decido a Dios, que estaremos humildemente por Jesucristo el reino de nuestro Señor. Señor, la siente se bendiga a estos dones, este sacrificio santo y juro que te ofrecemos, ante todo por iglesia santa y católica, para que le conceda la palabra a la materia. La concreta será unidad de la convierta en el mundo entero, donde el servidor de Pablo Francisco, con el servidor de Rafael Amos, y todos los demás sumismos que vienen a la verdad, como en la fe católica y apostólica. Acuérdate, señora de tus hijos, comisario mío, con sus directores. Señor, la siente se bendiga, santificado sea, déjame nosotros por él, hará ser tu voluntad y la tierra, como en el cielo, daros sueños por Padre el carácter. Amén. 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 Amén.